de los últimos seis días efectivos de campañas a partir del día de mañana y la plena recta final. Y pareciera que esta coyuntura ha atraído la atención de medios internacionales. Tuvimos el lunes pasado un editorial en el Washington Post, un influyente periódico norteamericano, hablando de las complicaciones que generaría en la relación México-Estados Unidos el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos un amplísimo reportaje en New Yorker de un reportero que fue siguiendo a López Obrador varios días en sus giras y hace una caracterización de lo que López Obrador significa. Y el día de hoy empezó a circular de manera digital, mañana empieza a circular de manera impresa. La revista The Economist, una de las más influyentes del mundo, y en la portada aparece ya saben quién, López Obrador. Entonces, es interesante cómo están enfocando su atención a este proceso electoral los principales medios del mundo. ¿Cuál es la evaluación que hacen de esta atención en la recta final de las campañas, Jorge? Lo ven con preocupación. Me llamó mucho la atención que la campaña de Andrés Manuel, sus diferentes voceros en redes, reprodujeron muchas veces el reportaje que sacó The New Yorker. Yo sigo sin alcanzar a entender por qué, porque no le es muy benéfico que digamos, no lo ensalza, no lo proyecta, no creo que le sirva en la campaña, al contrario. Es el de John Lee Anderson, ¿no? Sí, pero le dieron mucho vuelo en las redes los seguidores de Andrés Manuel, cosa que me sigue llamando la atención. Y no, no son muy amables, no ven el futuro de México en cuanto a su relación con Estados Unidos, con optimismo, bajo una administración de López Obrador. Yo tengo mis dudas, yo creo que se parecen mucho él y Trump en muchas cosas, y yo creo que sí se entenderían. Bueno, para poner en contexto lo que decía el editorial del Washington Post, que como tú comentabas es un diario muy influyente, vamos a explicarlo, es un diario que la élite de Washington se despierta y está leyendo el Washington Post. Ya no lo sé si Donald Trump, porque detesta a los medios tradicionales. No, Donald Trump por seguro que no. Él no. Él le prende a Fox News. Él está con Fox News y viendo la televisión, pero en lo que se refiere al Departamento de Estado, o lo que queda del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, y las élites económicas y financieras. Bueno, Washington Post está ahí en su puerta en la mañana. Entonces, este editorial que se hizo, se fue leído por la gente más importante de Estados Unidos, la que toma decisiones, y lo que decía este editorial era que la relación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador va a terminar siendo tóxica. Yo ahí difiero también contigo, Jorge. Me parece que los elementos están puestos para que haya una confrontación entre ambas partes. Entonces, lo que yo tengo entendido por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador es que hay una visión de ya no hacer lo que consideran, y lo pongo entre comillas, el trabajo sucio de los estadounidenses en México, particularmente en el tema migratorio. Entonces, me parece que sí, los medios internacionales comienzan a ponerle atención a esto, porque también es lógico, ya estamos juntando hacia la recta final de este proceso electoral, y también porque ahí va a haber historia. Finalmente, el reportero, el periodista, tiene que ir donde va a ver la nota. Y la nota, ¿cuál va a ser? Pues la llegada de un presidente anti-establishment a México, cuando ya tienes un presidente anti-establishment en Estados Unidos, pues al menos en el papel se ve como perfecta receta para el choque, ¿no? El material de The Economist aparece, tanto un reportaje en la sección Briefing, como en Leaders, el principal artículo en Leaders, que hay que señalar, The Economist pone en Leaders las posiciones editoriales del semanario, que es de los pocos donde no hay firmas. Todos los reportajes y artículos son institucionales, son de The Economist. Y en Leaders, que es quizás la parte central del trabajo, ponen como sumario, después de la respuesta mexicana a Donald Trump, López Obrador, dice, hay muchas razones para preocuparse acerca de México, acerca del México con el más probable candidato ganador, con López Obrador. Entonces, es también un editorial muy crítico, este de The Economist, señalando las tendencias populistas del candidato, algo que seguramente no le gusta a López Obrador, no le gusta ser calificado así, ni ser comparado, como usualmente lo comparan con algunos líderes sudamericanos, particularmente, no solo Chávez, sino algunos otros de esta corriente. ¿Cuál piensan ustedes que será la reacción de López Obrador a esta visión internacional que está empezando a surgir en estos medios? Yo no creo que vaya a haber reacción. ¿Ninguna? En todo caso, descalificarla, como hace con todo lo que no le gusta, descalifica. No, y para, con todo el respeto, la visión de López Obrador, el mundo termina después de Macuspana. Lo hemos sabido, lo sabemos. El tema de la política exterior no le interesa, no le importa la política internacional. Él siempre ha dicho que la mejor política exterior es una buena política interior. Entonces, no creo que ni siquiera registre en su radar que lo esté criticando The Economist, que en Londres se esté generando preocupación, porque ahí es donde se publica este semanario prestigioso británico, o que en Washington, o que en Nueva York. No estoy seguro. Pero a sus asesores, a Gerardo Esquiver, por ejemplo, sí le va a interesar. Habrá que ver cuál es la respuesta que den sus asesores. No sé si López Obrador termine respondiendo. Yo creo que se interesa más por las cuestiones locales. Vamos a ver. Es probable. Lo cierto es que este tipo de publicaciones, The Economist ahora y los que hemos citado, New Yorker, Washington Post, no han cambiado la preocupación en los mercados financieros. Donde hay quizás la mayor sensibilidad respecto a las implicaciones de un probable triunfo de López Obrador, pues hace un ratito el peso andaba abajo de 20.30, el dólar andaba abajo de 20.30, 20.29. Entonces, creo que ya en los mercados internacionales están totalmente convencidos de lo que va a ocurrir y no temen, a pesar de estos juicios que hacen estas publicaciones, no temen que vaya a haber inestabilidad después del 1 de julio. Que me avisen, ¿cómo? Porque yo no estoy tan seguro como ellos. Pero pues ellos son los que manejan los millones. Sí, la lana. Ayer tuvimos aquí un programa de Wall Street ante AMLO. Pedimos a nuestra corresponsal en Nueva York que fuera a entrevistar a la gente que maneja el dinero allá en Nueva York. Platicamos con gente de Moody's, gente de UBS. Y lo que ellos decían, quizás desde una perspectiva distante, no lo sé, quizás desde una perspectiva basada o a la distancia desde Nueva York, ellos decían que no están preocupados de que pudiera haber un impacto adverso en la economía mexicana de manera inmediata, de manera brutal inicial. Ellos incluso decían que están esperando, que van a esperar a ver cómo son las primeras semanas de Andrés Manuel López Obrador en el poder para ver, tomar decisiones. Pero que esto no les afecta en sus percepciones de inversión en México. Al menos eso plantearon ellos. Desde luego es mucho más importante el tema de la firma o no firma del nuevo TLC que quién vaya a ganar. Eso es lo que les preocupa. Eso es lo que les preocupa. Hay reportes también de que medios internacionales diversos, no solo los que tradicionalmente están en México, están empezando a mandar unidades de reporteros, camarógrafos, a hacer la cobertura, los cierres de campaña y con el foco principal en las concentraciones de López Obrador. ¿Qué revela, qué les dice respecto a cómo se va a ver en el mundo este proceso si las cosas son como las encuestas dicen? Bueno, es decir, sentado como director editorial de cualquier publicación, pues la mayor cobertura la mandas al puntero, ¿no? Al que va ganando y en este caso es obvio que la va a capturar Andrés Manuel. Digo, llenar el Azteca no es ningún problema para él. Y con Belinda. Sí, ¿no? Bueno, ahí tiene toda una fila. Yo creo que tiene a la diosa de la cumbia ahí, a Margarita, la diosa de la cumbia. A ver, show, yo diría la nota. Uno regreso a lo que decía, el periodista va a donde está la nota y para los medios internacionales lo que va a pasar, lo que pueda pasar en la elección del próximo primero de julio, pues obviamente se vuelve nota en los dos sentidos. Gana Andrés Manuel López Obrador, nota, porque es una situación disruptiva en México, pierde López Obrador, nota porque va a haber conflicto. Es decir, tú mandas a tus reporteros donde sabes que va a haber carnita y por eso, como tú decías, Enrique, están llegando reporteros de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Japón. Aquí va a haber un pool de reporteros probablemente entre, ¿qué les parece? Unas 50, 70 personas. Interesante, ¿eh? No, mucho más, mucho más. Yo creo que cientos de enviados. Pero vamos a un corte y regresamos para cerrar nuestro programa.